Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos una nueva edición de Polideportivo, 21 de septiembre, en cualquier otro año estaríamos hablando de que estaríamos plenamente en la semana grande de nuestras fiestas, pero este año, como todo, va a ser totalmente distinto, como está siendo también Polideportivo, donde seguimos repasando uno por uno a nuestros deportes, a nuestros equipos, a nuestros clubes, que están a la espera, a la espera cada vez con más impaciencia de poder comenzar la pretemporada. Concretamente, lo comentábamos la pasada semana, lo adelantábamos hoy a mediodía, vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar de la asociación abaranera, de uno de los clubes con mayor trayectoria, con mayor antigüedad en nuestro municipio, con varias décadas ya consiguiendo resultados y siendo una parte importantísima de nuestro deporte, y como viene siendo habitual en las últimas temporadas, tenemos como portavoz del club, como representante, a Pepe Carayol. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, una temporada más. Bueno, pues, temporada, indudablemente, distinta a las demás. Si te parece, podemos comenzar, lo hemos hecho con otros invitados en este inicio de temporada, por hacer un pequeño balance, una pequeña valoración de qué quedó como resultado de la inconclusa 2019-2020, cuando en el mes de marzo hubo que parar. ¿Qué sensación quedó dentro del club? Pues la verdad que una sensación agridulce, porque del gran número de equipos que componen el club, la mayoría de ellos con grandes aspiraciones a lograr el título, y en el momento decisivo de la temporada, pues, esto cayó como un jarro de agua fría. Si siempre decimos que el balonmano tiene ese problema de que termina la temporada muy temprano y que el verano se hace muy largo, este año es eterno. Más todavía. Ya se está haciendo demasiado. La verdad que hablamos entre nosotros y desde los más pequeños hasta los más grandes, pues, siempre la misma pregunta. ¿Cuándo, cuándo y cuándo? Al igual que ha ocurrido en la mayor parte de los deportes, las distintas federaciones han optado por que hubiera ascensos de categoría y que no haya habido descenso, lo que va a provocar un cambio en general en todas las competiciones, que no sabemos si en uno o dos años, si las cosas más ruedan con normalidad, se volverá a esa misma normalidad o una vez que los equipos ya han, le han dado una categoría, descenderlos cuesta más. Está claro. Que decir, al paso de dos años, tienes que bajar donde estabas, pues eso no va a caer nada bien. Está claro que ha sido un cambio, que posiblemente la federación española deje el tema tal cual. Es decir, con amplitud de grupo y con mucho más equipo que temporadas anteriores. Eso lo que lógicamente proporciona es que a nivel, por ejemplo, de la primera división masculina, la competición haya alcanzado ya un número de 16 equipos por grupo, con grupos con una dimensión geográfica mucho más corta, lo que hace más factible estar en esas categorías. Sí, actualmente es mucho más viable que años atrás. Y, por suerte, no para nosotros, pues la comunidad, la región murciana va a estar representada por tres equipos que esperemos que nos dejen en buen lugar. Volviendo al club, Pepe, esta temporada había mucha ilusión, como tú has dicho en la primera respuesta, con los equipos de base femenino, casi todos, en los primeros lugares. Algunos eran la joya de la corona, estaban haciendo una temporada extraordinaria. El equipo juvenil, por ejemplo, era una generación que estaba ya ante su último año de categoría de base y quería lograr ese triunfo que tantas veces se le había negado. Y, por otra parte, masculino, donde el trabajo está siendo quizá más ingrato, más complicado, pero por fin se había logrado un grupo numeroso de chavales que parecía que encendían esa llama del futuro. Así es. A nivel femenino, con un equipo alevín que se estaba paseando por todas las canchas, que daba la segunda parte de la competición, que iba a ser muy bonita de ver. El equipo infantil, que estaba logrando resultados a última hora inesperados y de muy gratos para nosotros. El equipo cadete, pues como años atrás, aspirando a todo. Un equipo juvenil con la mayoría de ellas de segundo año ante su último año de estar juntas y con unas posibilidades de ser campeonas tremendas. Y el equipo senior femenino, que demostró en el último partido de liga regular en Cartagena, que podía vencer a cualquiera. Luego, en el apartado masculino, pues el equipo senior seguía con su trayectoria, no tan buena en cuanto al resultado, como el año anterior, porque, está claro, empezamos la temporada y todo el mundo creía que iba a ser igual. Pero bueno, el equipo, cuando esto terminó, estaba dentro de los cuatro primeros. Solamente faltaba por ver la posición exacta. Y lo más grato, pues ese grupo de niños en categoría Levín, que también estaban dándonos muchas alegrías. De cara a la próxima temporada, de ese futuro, que esperemos que a primeros de octubre se pueda normalizar, que puedan comenzar el entrenamiento en algunas categorías, etcétera. ¿En qué situación está actualmente el club? ¿Junta directiva? ¿Entrenadores? ¿Jugadores? Pues, la base en todos los estamentos es la misma. Posiblemente se amplíe en todos los estamentos, jugadores, entrenadores y directivas. Y nada, nos hemos visto un par de veces, hemos hablado más a menudo, y nada, con la idea de, partimos con la idea de mantener el mismo número de equipos, incluso ampliarlo. De hecho, hoy mismo, yo he mandado a competiciones una preinscripción, donde inscribimos en femenino a todas las categorías, desde senior hasta Levín, y en masculino, el senior, el Aleín, e incluimos también un infantil, que posiblemente también salga. Es importante ese trabajo, ese es un trabajo que tenéis que realizar, tal, porque después hablaremos de eso. Para poder llegar a más altas cotas, hace falta que el balonmano vuelva a tener una base potente. Así es. De hecho, por si me lo preguntabas después, yo lo voy a decir ahora. Este año, al no haber ascenso ni descenso, pues la Federación Española, como gratitud, puso a disposición de todas las federaciones territoriales, X plazas. Dani, por videoconferencia, habló con todos los equipos de la región de Murcia, y todo aquel que estuviera interesado, se lo hiciera llegar. Siempre marcando unas pautas desde la española, y es estructura, funcionamiento y proyecto. Mucha gente se dirá, ¿por qué está Cartagena? ¿Por qué está Águilas? ¿Por qué está Murcia? Ucan, en este caso, pues es muy fácil, porque posiblemente, o seguramente, durante años atrás han hecho el trabajo, por los motivos que sean, mejor que nosotros, y cuando ha llegado este momento, pues ya tenían un trabajo hecho, que solamente han tenido que dar el paso al frente, con mucha más sencillez que si hubiese tenido que hacerlo en la rancha. Precisamente, pasamos ya a hablar concretamente de eso, de esa primera división, el grupo E, que empezará el próximo 4 de octubre, estos ya están entrenando, están en pretemporada. Recordemos que Águilas debutaba el año pasado en primera división, que era último clasificado, solamente había logrado un punto, pero como no ha habido descenso, pues ha optado por repetir en la categoría, y además, por reforzar el equipo de forma muy notoria. Está claro, ellos no se podían, ellos, y yo creo que nadie, se puede permitir un segundo año como el primero, de hecho, equipos de la región que han pasado por ahí, años, dos años después, han desaparecido. ¿Por qué ocurrió en Roldán? Roldán, Lorca, Ademus, que también lo pasó mal, y ellos no querían pasar por ahí. Y, gracias a la gran estructura del club que tienen, un municipio al cual está creciendo a pasos agigantados, pues han aprovechado la ocasión y no lo han dejado pasar. Y los ascensos han sido para Ucán Murcia, que cuando acabó la competición, cuando se interrumpió, era primer clasificado, también con un buen equipo, que se había reforzado, que parecía que quería del salto. En cuanto a las pases, podríamos entrar en discusión de si tienen más o menos calidad, y no son las de hace 10 años, 10-15 años, ¿no? Así es. Pero bueno, siguen trabajando con las pases. Pero están ahí, y son equipos que empujan y que son los que te hacen seguir teniendo ganas de seguir adelante. Y, por último, se incorporó a Cartagena, que era cuarto cuando acababa la competición. Un equipo que ha tenido la opción en 4 o 5 temporadas anteriores, cuando fue campeón, que no aceptó la invitación, y este año sí lo ha hecho, quizá, un poco, por ver que otros de la región estaban ahí, y que quizá ellos también podían, ¿no? Puede ser, está claro. Hay ahí una nueva junta directiva, bueno, que lleva ya 2-3 años, han visto que si otros pueden, ¿por qué ellos no? Y, como siempre se ha dicho, si no arriesgan, nunca sabrás qué puede pasar. Y este año, pues, han decidido tirar para adelante. Si es verdad que, también, a base de talonario, utilizando también, por suerte, que ellos lo tienen, la universidad, y, nada... Una ciudad como Cartagena tiene que apostar por estar, como mínimo, como mínimo, en primera división. Correcto, hace ya muchísimos años que... Con la tradición que tiene el balonmano en Cartagena. Que deberían estar ahí. Pues, en esa primera división, en ese grupo E, digamos que los dos equipos que quedaron primero la temporada pasada, Ibiza y Sporting Alicante, han ascendido a división de Norplata, después haré una breve indicación de esta categoría, y continúan de la temporada anterior Algemesí, Torrevieja, Agustino de Alicante, Levante Marni, Petrer, San Juan, Elda, Puerto Sagunto B, Marrachí, equipo de Mallorca, Benidor B, Mislata, Elche y Águilas. No continúa de la temporada anterior, el único que no se ha inscrito ha sido el balonmano Villarreal, y, por tanto, al ascender dos y no presentarse uno, quedaban tres plazas libres. Han sido para el Peña Deportiva El Capricho de Santa Eularia del Río, el equipo de Ibiza, UCAM Murcia y Cartagena, con lo que este año, pues, algunos desplazamientos a Valencia, como pueden ser Algemesí, Levante o Puerto Sagunto, o Emislata, la mayor parte de desplazamientos a la provincia de Alicante, desplazamientos sobre todo para los de Cartagena y para Murcia, bastante cercanos, como si fueran de segunda división, y los dos desplazamientos a las Baleares, uno mayor que el otro de Ibiza, que, bueno, hasta se puede considerar un premio, ¿no? Correcto, así es. Esta categoría debe de empezar el día 4 de octubre, el primer fin de semana de octubre, algunos partidos ya tienen horario, y, por ejemplo, lo que me ha llamado la atención, Pepe, es la división de honor de plata, la categoría B, la segunda categoría del balonmano nacional, que este año tiene dos grupos de 10 equipos, por aquello de que han cambiado, y no sé de qué forma se han hecho los equipos, porque no ha sido por proximidades geográficas, ha sido, al parecer, para completar por federaciones territoriales, y entonces, bajo mi punto de vista, un auténtico disparate, nos encontramos en el grupo A, que tenemos los equipos catalanes del San Martín Adrianense, del Sarriá, Bordil y Balsa B, el Ibiza, que es el ascendido, tenemos de la Comunidad Valenciana solamente al Sporting Alicante, el equipo también recién ascendido, donde el año pasado estaba Chema, defendiendo la portería, y después tenemos al San Pablo de Burgos, el único castellano leonés, y tres equipos gallegos, los tres de Pontevedra, Lalín, Novak y Tegru, tres clásicos de la categoría, y entonces, en el grupo B, tenemos a Torrelavega de Cantabria, de Madrid tenemos a Icasa, Alcobendas, solamente esos dos equipos, de Andalucía, Málaga, Cajasur y Antequera, Araco, Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, y tres equipos pascuales, además de Zamora, o sea, lo único es que no han estado, que no por federaciones han sido de Castilla-León, porque en un ha entrado Burgos y en otro Zamora, pero ahí es nada, que por ejemplo, Antequera o Málaga, tengan que ir a Zamora, o tengan que ir entre ocasiones al Paipa, o a la inversa, me parece una auténtica barbaridad, de hecho, te puedo decir que, no sé si ha sido esta mañana, o en la tarde de ayer domingo, pues, mirando las redes sociales, los equipos gallegos, ya han elevado la voz, y han hecho, la correspondiente protesta, a la federación española, que no estén de acuerdo, con el sistema de competición, que sería mucho más lógico, que los gallegos jugaran con el de Asturias, con el de Cantabria, con los dos de Castilla-León, y quizá con alguno de Madrid. Y yo creo que, tanto en Primera División Nacional, como en División de Honor Plata, de aquí al comienzo, van a haber muchas sorpresas, de hecho, un equipo de Castilla y León, no me acuerdo ahora mismo el nombre, al no estar catalogado, como equipo profesional, o semiprofesional, simplemente amateur, no dispone de instalaciones para entrenar. Sí, ya en Madrid pasó, en Madrid pasó la semana pasada, con algún equipo, que tiene equipos masculinos y femeninos, estaban entrenando en un parque público. Y este equipo en sí, este club, ha renunciado a jugar en Primera División. Pero es que la División de Plata comienza el próximo fin de semana, el día 26. Por eso que, el día 26. Una vez que se inicie, ya no se gastan bromas. Si no quieres competir, eres retirado, con lo cual, vienen los... Luego vienen las madres mías. En la categoría femenina, en Plata femenina, recordemos que UCAM Murcia continúa este año, que en principio también comienza este fin de semana. Estaba previsto en calendario el partido UCAM Murcia-Bolaños, pero se ha aplazado. Partido que dirigía Manolo Dato e Isma, y Joana Mirka de la Farran. Y vamos a estar también pendientes de esta temporada del Grupo C, donde está el Balón Manoelda, donde está nuestra persona Cristina García Montoro, que comienza el próximo fin de semana, sábado 26, a las 7 de la tarde, en el Pabellón Nuevo, en el Pabellón Nou, de La Roca del Valle. Este año va a viajar mucho a Cataluña. Que de inicio... A Cataluña va a viajar bastante. Bueno, esa es la división de Honor B, la primera división de la que hablábamos. La segunda división, ¿cómo va a quedar la segunda? Me comentaba el otro día, en una conversación que tuvimos, un día que nos encontramos, que posiblemente los tres equipos que van a militar en primera división tengan filial en segunda. Sí, los tienen, además ya puedo asegurar que los tienen, y sobre todo dos de ellos, UCAM Murcia y Aiglán, equipos para nada... Que pueden luchar por estar entre los cuatro primeros. Correcto. De hecho, yo hablo, posiblemente todas las semanas, con el entrenador de UCAM Murcia, y él apuesta a que su equipo se mete en playoff seguro y optando a jugar la hipotética final. Porque si de algo habíamos presumido, yo personalmente, en las dos últimas temporadas, era de que aunque no se había sumado el número de equipos, el año pasado era 11, creo que este año estará igual, más o menos, 10 o 11. Si hubiera 12 sería un éxito. Sería. Pero era que había que pelear por estar entre los cuatro primeros, que no era como quizás desde hace tres o cuatro temporadas atrás, que se saldría. Que hubo cuatro o cinco campañas en que los cuatro primeros estaban definidos desde la jornada. Sí. Este año posiblemente se ha más disputado. El equipo de Águilas, con el gran equipo que está haciendo en división, en primera división, pues tendrá que hacer ciertos descartes semanalmente y se le volverá a quedar un equipo peleón en la segunda. Y el Cartagena, exactamente igual. Y luego, pues ya, Puerto Lumbreras ya está acostumbrado a dar sustos, Ucana de Muz, que también pierde algún efectivo, pero bueno, estará ahí... Pero también tener Juvenil y siempre se incorporará alguien, ¿no? Correcto. Y Jumilla, que todo el mundo sabe que si están todos y comprometidos como estaban el año pasado y no hay nada fuera de lo normal, pues estará ahí arriba seguro. La última sobre este tema de primera división, por mi parte, ya lo comentamos el otro día, lo comenté también aquí con Jesús, con el concejal, como parte también integrante del club. Por una parte, como aficionado, como persona cercana al cruce, te queda una cierta decepción, supongo que para vosotros más, de no poder participar en esa primera. Pero siendo un poco reflexivo, la situación actual, quizá por eso de la pase, no era la más idónea. Está claro. Nosotros ya lo hablamos hace mes y medio por ahí y el punto del orden del día de los que nos vimos era este, sobre todo por dejarle a la gente claro que no se hacía por no querer, sino porque no es el momento. No es el momento y dadas las circunstancias, es menos todavía. Tanto por estructura como el apoyo social que se necesita para esta categoría, que aunque se ha mejorado mucho respecto a otros años, pero este parón no ha venido nada bien y este no es el año precisamente. Ahora mismo es una incógnita, ¿no? Correcto. Por cierto, por cierto, hoy me comentaban que las obras del pabellón están casi casi terminando, que están ya pintando, por lo que comentaba Jesús, pues sobre todo los que sois usuarios del pabellón, una gran alegría, ¿no? Sí, está claro. Algo que se demandaba ya durante muchos años, ahora por fin se ha podido llevar a cabo y nada, y esperemos que todo vuelva a la normalidad y podamos disfrutar de él. Pepe, hablando del balón humano femenino, hemos comentado en muchas ocasiones que el salto del equipo juvenil al equipo senior siempre supone el abandono de algunas de las chicas, a veces por una carrera muy prometedora, quizá por el trabajo, sobre todo por los estudios, es una situación complicada. ¿Cómo se presenta de cara al año que viene? Pues, igual que siempre, en pelear, en intentar llegar a acuerdos, y como siempre hemos dicho, aquí acogemos a todo el mundo tiene que ser un poco flexible con el tema de horario, con la asistencia o no, pues... Eso ha sido siempre y será, porque está claro que es un hobby. Y el hecho que he comentado antes de que Cristina se haya marchado a Hilda, pues, sobre todo, una gran alegría. No, está clarísimo. el espejo donde se tiene que mirar pues todas las generaciones que vengan detrás y la generación suya, está claro. No lo vamos a comparar, pero en su época fue lo mismo con Javi Montoro y más tarde con su hermano Miguel. Gente comprometida, gente que esto les gustaba, gente que ha sabido sacrificarse y lograron su fruto. El equipo de segunda, el año pasado quizá contaba con la plantilla más amplia de las últimas temporadas. De cara a la 2021 ¿hay algún tipo de bajas? ¿Cómo se presenta? Pues, la verdad que digamos que la base de los chicos de los 28, 29 años sigue estando. No tengo claro la continuidad de Jesús Saorín, de Gatico. Tampoco tengo claro la continuidad de Miguel por sus problemas físicos. Miguel me comentó este verano que tenía problemas en el hombro y que iba a ser difícil. Terminó con el hombro mal. Yo sé que él hace un trabajo físico impresionante en el centro este que está ahora de moda, el crossfit. Pero claro, ahí trabajas para ti. Ahí nadie te agarra por la espalda, nadie te empuja, nadie te... No sé qué pasará por su cabeza. Juan... Igual. No sé hasta aquí cómo estará, cómo se encontrará. No lo sé. Y respecto a mí aquí en primera persona, pues me hubiese gustado acabar en una cancha celebrando algún título, pero la mala suerte... Correcto. Yo llevaba muchos años aquí hablando de los micrófonos que mientras las lesiones me respetaron, pues yo estaría al pie del cañón. La lesión no me respetó la temporada pasada, fortuita totalmente, pero con unas consecuencias que yo he tenido que valorar mi salud. Y mi salud dice que por un hobby pues no puedo no puedo seguir adelante y volver a caer en la misma lesión que tuve o recaer que entonces ya eso sería fatal para mí. Con lo cual, pues nada. Yo intentaré ayudar en la medida de lo posible lo que el club me necesite. Yo estaré ahí como uno más. Pero bueno, y si alguna vez me he visto de corto pues será lo mejor para despedirme de toda la oficina. En la cancha. Con el balón de 60 centímetros. Correcto. Bueno, lo cierto es que por esto último que comentaba no lo había pensado pero está claro que si hubiera otra mucha gente de la que ha estado implicada en el club que diera ese pasito adelante siempre hace falta gente lo que tú decías antes de ampliar en junta directiva sea como directivo sea como auxiliar sea como delegado en cualquier posición siempre es bueno el apoyo de la gente que ha estado cerca del balón mano. Incluso para arrastrar a otra gente. Así es, así. Si a ti te gusta algo y estás siempre presente pues quien te acompaña normalmente en tu día a día al final terminará por probar y posiblemente le guste. Y cualquier estamento de un club necesita siempre de más gente. Siempre. Hasta para llevar la botella de agua. Correcto. Poco a poco lo hemos ido consiguiendo pero aún sigue faltando gente y si es gente que sabe de qué va esto pues mucho mejor porque el rodaje ya lo tiene hecho. Y una última o penúltima cuestión ningún deporte se entiende sin público pero el balón mano y el balón mano en Abarán todavía menos. No sé si tenéis noticias o si seguimos con esa duda. Ahora mismo las noticias que tenemos a nivel federativo vale está todo todo en el aire todo lo que se oye son simples propuestas y actualmente la que circula es que los equipos senior podrían utilizar las instalaciones a empezar a entrenar a partir del 1 de octubre con la idea de competir en noviembre perdón las bases empezar a utilizar instalaciones a entrenar en noviembre con la condición de empezar a competir en diciembre lo que sí está claro a un 95% parece ser es que el público en este año 2020 lo que queda de año no tendrá acceso no se podrá contar con cantinas no se podrá contar con todo lo que conlleva cuando hay gente entonces pues la verdad que que no es lo mismo no es lo mismo que hay que volver pero es muy triste correcto entonces desde la federación se está intentando acortar los plazos pues para que el gusanillo no se pierda la gente no se pierda no entre la desilusión pero como hemos hablado antes de de ponernos en marcha no está en nuestras manos esto está en manos del director general de deporte y de y de sanidad no queremos ser pesimistas pero la cosa pues no pinta bien no pinta bien entonces pues supuestamente durante esta semana tiene que haber noticias porque ya no estamos ya a finales del mes de septiembre y de una manera de otra pues la gente tiene que saber por donde tiras también he de decir que si todo se empieza se va a empezar de una manera ya no lo dijo por videoconferencia el presidente el jueves pasado nos marcará un protocolo y posiblemente el 7 contra 7 no se pudiera llevar a cabo en lo que queda de año con lo cual la competición en sí empezaría ya en el 2021 previamente si se hace algo serían concentraciones serían partidos amistosos serían tal pero el inicio de los entrenamientos serían sin contacto sin pases de balón entre compañeros es decir muy raro algo que no es muy raro correcto yo lo que no entiendo es por qué según qué deporte y según qué comunidad se están llevando a cabo unas u otras medidas porque antes me lo comentaba y yo lo he podido ver a través de redes sociales que por ejemplo en Balón Mano en la provincia de Alicante en Elda concretamente sí se está permitiendo la entrada de público a las canchas de juego y sobre todo se están jugando partidos amistosos desde hace 15 o 20 días correcto así es y aquí no te dejan ni siquiera utilizar las instalaciones para entrenar y luego resulta que hay te lo comentaba antes y lo tengo aquí para notarlo que ayer por ejemplo en fútbol se juega un amistoso Archena Bullense en el Polideportivo Municipal de Archena cuando en Abarán o en Cieza que hoy escuchábamos a Carlos Semitier el concejal de Deportes de Cieza no tiene el permiso todavía de la comunidad para utilizar las instalaciones no se entiende por eso hay muchas lagunas entre comunidades está claro que cada comunidad puede adoptar puesto que tienen libertad para hacerlo cada comunidad puede adoptar las decisiones que crea conveniente pero cuando llega a una categoría nacional como estamos hablando los equipos murcianos los tres equipos murcianos este sábado no el siguiente van a jugar contra equipos de otras comunidades y tienen que viajar y tienen que jugar ahí está y lo más chocante es que ya en tu propia comunidad un municipio sí otro no un deporte sí otro no el Palmar está entrenando en tercera división el Plus Ultra está entrenando el Archena debe estar entrenando cuando ha jugado el Partido Amistoso aunque lleve pocos días pero es que hubo partido partido y hay imágenes del mismo grabadas por la televisión local de Archena que esa instalación se abrió aunque no hubiera público pero sí hubo partido bueno por cierto esperemos que al igual que en Archena al menos los medios de comunicación nos dejen entrar al acontecimiento por lo menos que lo podamos contar esta mañana por ejemplo yo he coincidido con el director deportivo del fútbol preferente Emilio Emilio yo lo conozco más por grupo y y ha salido el tema y que está totalmente prohibido sí pero el concejal de ciencias como es preparador físico fue preparador físico de la balanza de las temporadas él mismo comentaba hoy que él entendía las prisas que le estaba que le estaba poniendo el club deportivo Cieza porque si van a empezar a final de octubre o primero de noviembre que después de seis meses sin jugar necesitamos una pretemporada de cinco o seis semanas algo más extensa de lo habitual para evitar lesiones correcto si es así o sea lo que sea hay que tomar las decisiones ya yo creo que esta semana ya va a haber de parecerse que ya se está elaborando un protocolo ya se está luego la manera de funcionar pues como te he dicho será un poco rara en todo en todo el ámbito en todos los deportes pero por lo menos matar el gusanillo es decir que se vea que se va a comenzar por supuesto y ya la gente recupere un poco la ilusión y ya como no voy a jugar a balonmano me voy a jugar al parque el día a día ya dirá porque si una cosa está clara es que todas las federaciones a nivel territorial incluso yo creo que hasta primera división nacional las federaciones se eximen totalmente de cualquier responsabilidad por supuesto bueno pues a ver si esto empieza a rodar y hay alguna novedad y podemos hablar incluso con Dani Santos aunque sea a través del teléfono y podemos ir conociendo poco a poco más como empieza esto y que ya vayamos dando resultados viendo partidos amistosos que el deporte en realidad llegue llegue al público y bueno pues como les decía antes en fútbol le iba a comentar eso el hecho de que se jugara ese amistoso en el día de ayer un equipo de preferente como el Archena rival de la Barana aunque esté encuadrado en el otro grupo frente a un bullense que fue de los que consiguieron el ascenso la temporada pasada sin duda la noticia del fin de semana la ha protagonizado el atletismo con el triunfo de Laura Mora en el regional sub-14 en el campeonato regional por clubes aunque la corredora pertenece a Arjumilla es sido el club atletismo Murcia el que ha ganado el campeonato regional y el que va a ir al campeonato de España donde estará Laura Mora que se celebrará entre los días 17 y 18 de octubre en la localidad malagueña de Nerja también en este aspecto en otros deportes aunque sean deportes individuales se van moviendo se van abriendo un poco la mano y bueno pues simplemente recordarles también que el próximo viernes tendremos nuestra siguiente ronda de contactos hablaremos de Fútbol Sala hablaremos con José Alfonso Montiel el Fútbol Sala está en tercera división y en teoría debería empezar también el 18 de octubre con lo que los entrenamientos deberían de estar prácticamente ya en movimiento no sabemos si incluso habrán comenzado a entrenar aunque sea a nivel individual a nivel físico para estar un poco preparados porque esa es otra de la manera de lo posible y salir a correr correcto el otro día en el grupo de WhatsApp nuestro se hablaba hacemos algo pero si es que al igual a fecha de hoy te quedan casi dos meses para para comenzar para para resumiblemente comenzar para jugar algún partido entonces sí no hay que dar no tanto tiempo tampoco tampoco porque no es positivo porque al final llega un poco la desidia repetir entonces cuando se tengan las cosas claras yo desde desde aquí solamente le pido paciencia a jugadores jugadores familiares padres que no merece la pena dar un paso para tener que retroceder cuando se decida o decidan que vamos para adelante pues hacerlo con responsabilidad con las cosas claras con una normativa con unos protocolos y con los pies en el suelo bueno Pepe pues agradecerte como siempre que haya estado con nosotros podríamos estar hablando durante horas y agradecerte personalmente esos 27 años han sido ¿no? vistiendo la camiseta 27 años de nada desde el año 93-94 correcto y nada pues me la seguiré poniendo está claro llevo casi tanto tiempo como yo aquí ya te he dicho antes que me hubiese gustado despedirme de otra manera pero bueno las circunstancias han sido las que han sido y nada pues ya hablaremos más tranquilamente ya lo haremos de alguna otra manera para hacerlo extensivo a todo el mundo y nada no queda otra que ya está yo siempre voy a voy a seguir ahí y de una manera o de otra y ya está que duda cabe pues bueno muchas gracias por estar este rato esta noche insisto y bueno hasta una próxima ocasión que esperemos que no pasen demasiadas semanas que sería buena señal y a todos ustedes como siempre también gracias por su estimada atención atención perdón y ya saben el próximo viernes volveremos de inmediante con todos ustedes en una próxima edición de Polideportivo feliz semana y hasta el viernes no sabía que el fútbol no estaba antes antes pensaba que está cerrado que también hay hecho no sabía que el fútbol no estaba